Bueno, pues Deloitte Digital, con el apoyo de Day, que ha realizado un informe sobre la madurez del Customer Experience en las empresas B2B. El mensaje o la conclusión principal es que los pilares básicos de la gestión de Customer Experience aplican exactamente igual a los clientes B2B, sin embargo es necesario adaptarlo a la realidad, a su realidad, porque son por lo general clientes más complejos, porque son más numerosos, hay un mayor número de personas que intervienen, son journeys mucho más largos, hay muchos más touch points y todo eso hace que sea mucho más compleja la gestión. IDEC es una organización que creo que está haciendo mucho por apoyar el desarrollo de la experiencia de cliente y este congreso realmente sirve de un lugar de networking fantástico para escuchar ponencias, tanto de cosas que se están haciendo como de tendencias que van a venir y para ponerte en contacto con muchas personas que de otra forma no podrías ver.